El Señor me lleva a otro lugar y me dice hija quiero mostrarte que en este lugar también hay niños y yo dije Señor porque hay niños en el infierno y como yo recibí al Señor en agosto yo había estado leyendo la Biblia y aprendí un versículo que dice la Biblia deja venir a mí los niños y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y yo le dije Señor pero así dice porque niños hay en este lugar y me dijo si hija y voy a mostrarte porque ellos están en este lugar y llegamos a esta celda y el Señor me permite ver a un niño de 8 años y este niño entre tantos niños que habían allí el decía de misericordia sácame de aquí Señor mientras él pedía misericordia el Señor me muestra cómo era este niño veo allí en una pantalla y cuando yo estoy mirando aquella pantalla estoy viendo a un niño que está mirando muchas figuras animadas este niño es un niño rebelde que habla palabras oxenas este niño tira las cosas es un niño muy desobediente cuando su mamá le habla le responde muy mal y este niño tirando las cosas se fue corriendo y yo veo que él corre a la calle y cuando él corre un carro le atropelló y se fue en ese momento al infierno y el Señor me dijo porque a partir de que ellos tengan conocimiento uso de razón y sepan lo que es bueno y malo ya ellos deben de tomar una decisión de dónde y con quién pasarán la eternidad fue así que en ese momento yo miré y cuando miré empecé a ver entre tantos niños a figuras animadas que estas figuras se transformaban en demonios y luego se transformaban en figuras animadas para atormentar a aquellos niños y veo allí a una figura que se llama Goku Ben Diez Doraimo estos demonios se transforman en figuras animadas ahí en el infierno y cuando yo miré estaba allí Dragon Boseta también y es en ese momento cuando Ben Diez en ese viene con un látigo y le dice al niño adora y alaba porque este es tu reino esta era la figura favorita de este niño y él gritaba y decía y el Señor me dijo hija ve y dile a los padres que me van a dar cuenta por sus hijos ve y dile a los padres que corrijan a sus hijos como yo lo he dejado escrito en mi palabra aleluya no permitamos que nuestros hijos vayan al infierno porque nuestros hijos serán ministros de Dios aleluya aleluya ¡Gracias!